Punto por Punto Les saludo con mucho gusto esta tarde de lunes 2 de octubre del año 2017 Sea usted bienvenido en Punto de las Noticias Es tiempo de reactivar la economía de Morelos Por eso, hoy el presidente municipal de Yecapixla, Francisco Sánchez Anunció la realización de la Feria Internacional de la Asesina Cancelar la feria nunca fue una opción para nosotros A pesar de adversidades, esta feria será una oportunidad Una gran oportunidad de reactivación económica Y estamos seguros que tendrá un gran éxito Como cada año aquí en nuestro municipio Para reactivar la economía tras el sismo Se realizará en Morelos El XX Congreso de los Parques Acuáticos Anunció el secretario Juan Carlos Salgado El sector de este tipo de parques de diversiones Como son los parques acuáticos y los balnearios Pues nos hacían referencia que Desafortunadamente muchas personas dejaron de visitar nuestro estado A estos balnearios o a estos parques acuáticos Y se estaban yendo hacia otros estados de la República Como es el caso de Hidalgo Hace algunos meses Don Mario García Ordóñez Junto con su mesa directiva Se acercó al gobierno del estado Para pedir el apoyo y poder ser sede De este importante encuentro a nivel nacional Y bueno, sin titubear y sin dudar El juez oral resuelve no vincular a proceso al rector de la UAM Alejandro Vera Edmundo Salgado nos tiene los detalles Un juez determinó la auto de no vinculación a proceso En contra del rector de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos Alejandro Vera Jiménez El juez determinó dicha acción Debido a que la Fiscalía Anticorrupción No brindó de la carpeta de investigación completa La defensa del rector Lo que vulnera su derecho a la correcta defensa Ante tal situación El rector de la máxima casa de estudios Alejandro Vera Determinó que con ello se comprueba Que era víctima de una persecución política Además de que se estaban violentando sus derechos humanos Que como lo habíamos sostenido Se estaban violentando nuestros derechos humanos Y aquí quedó de manifiesto que había una clara violación a nuestros derechos humanos Y que por el otro lado había una incongruencia evidente Tanto en la formulación de infestación como en los antecedentes que se presentaron en esta audiencia Así es que la no vinculación a proceso Es un triunfo de todos los niños Tras conocer que el rector fue absuelto por un juez de control De los delitos imputados por la Fiscalía Anticorrupción La diputada Lucía Mesa se solidarizó con el doctor Alejandro Vera E insistió en la entrega inmediata de los recursos del gobierno a la rectoría Hizo votos también porque el Poder Judicial mantenga postura de respeto al Estado de Derecho Advierte la Profeco a supermercados, tiendas y casas de materiales Que eleven sus precios que serán clausurados En los momentos injustificados que no haya desabasto Exhortar a todos los comerciantes a que pongan los precios a la vista Nosotros ya llevamos más de 4 mil preciadores Precisamente para los consumidores morelenses Que no sean sorprendidos con algún precio No, si te quiero decir hubo mucha especulación En la cual la Profeco actuó de inmediato Para que esto se evitara Que no ha sucedido Que estamos solicitándole a todas las tiendas comerciales A la factura, a la nota del ticket Para ver que efectivamente no estén abusando de los derechos del consumidor Se están exhortando ahorita Se les está informando Quien se detecte un abuso importante hacia la economía familiar Obviamente será clausurado el establecimiento por esta situación No puede haber tipo de abusos Porque no hay desabasto Y no hay por qué subir los precios Reportan en redes sociales La desaparición de un rescatista En los altos de Morelos En nombre de mi amigo Andrés Lagunas Y del mío propio Javier Pineda Les dice muchas gracias Punto por punto